con lo que no he entendido aquí está, aquí está aquí te voy a añadir destacado, sí, te hice esperar un ratito para que se sumara la tengo subida de todas maneras a través de Facebook en mi página, mi fanpage que es que de hecho creo que lo compartí en mi Facebook personal, para que lo podamos ver creo que lo estamos y de hecho ya estamos en mi Facebook personal también estamos a través de mi página de Facebook, si quieren compartirlo te puse un poco, yo sé que a lo mejor no escuchan mucho la música ustedes, no sé si la escuchan no creo, no sé si no, no la puedo pero después la voy a poner de nuevo así que no te preocupes bueno, ahí quise para que te vayan conociendo un poquito, yo quiero ver si puedo verlo, ah sí, está público está público, así que quería asegurarme que estuviera público para que lo pudieran compartir, lo podían colocar en en otros grupos, de hecho lo voy a colocar en varios grupos que tengo para que vean toda esta entrevista, porque yo sé que un día sábado, un día especial y más que estamos pronto a ser celebradas, ¿sá? así que estamos todos así como hoy, corre todo el día corre para allá, corre para acá ¿ya? Sábado movido Sábado movido, sí pero de todas maneras agradece mucho tu disposición por estar hoy día cuando te lo comenté aquí yo te tengo primera plana a una invitada para mí muy especial como yo te lo comenté mucho porque en realidad eres muy jovencita así que de poquito vamos a ir haciéndote unas pequeñas consultas unas pequeñas preguntitas pero quería compartirlo antes que partir porque quería asegurarme de que estuvieran por todos lados para que muchas me decían voy a estar aquí voy a estar allá pero igual lo voy a ver para que lo puedan seguirte de igual manera esto después va a quedar grabado mi canal de YouTube así que también lo voy a compartir posteriormente así que siempre vamos a estar viéndote así que bueno aquí ella es en realidad nosotros le decimos Mané pero después ella se va a presentar voy a dejar de compartir esto y voy a ver si puedo poner la música que estoy escuchando que en realidad que es lo como por qué ahora acá está en avanzado ahí que va a ser que está apretando otra tecla que eso sucede ¿no? sucede ya aquí estamos aquí de todas maneras si pueden después las que están presentes en la sala colocar ahí su nombre para que después Mané pueda de repente quizás responderle por nombre si tienen alguna consulta o alguna duda sobre ella pero en sí acá y las que van sumando o sea porque algunas yo invité a todas invité a todas que estuvieron acá oye esta canción nunca la había escuchado me gustó mucho de hecho tú me dijiste que esta es una canción de vida es tú me dijiste de vida y la he escuchado desde que llegué porque estaba afuera y me emocioné un poco me emocionó me hizo mucho sentido después las voy a compartir de todas maneras el grupo para que lo escuchan bien y y te hace sentido a lo que tú eres de verdad hace hace mucho sentido mira voy a primero que nada ahora quiero que te 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 conozcan voy a parar voy a parar un poquito la música puedo sentir tu alma mira que linda de verdad que muy linda se llama acariciar lo eterno y es de haters exactamente ahora me gustaría primero que nada antes que ver el otro videito tuyo quiero que tú cuentes cómo te llamas cuántos hijos tienes si es que se puede decir la edad en lo personal tuyo eso quiero primero que empecemos conozcamos quién está acá con nosotras ya súper bueno mi nombre es María Elena Vergara Zutita me dicen Mane tengo 30 años un hijo de 4 años vivo con mi pareja íbamos 15 años poluleando una vida entera uy sí vamos a cumplir las bodas de oro pero de pololo qué lindo qué lindo qué bueno eso todavía no sé si soy acuario capricornio pero ahí estamos vivo en Santiago soy de Linares nací en Linares pero pero soy de Santiago ahora viviendo en la capital o sea pero tu ciudad natal es Linares y en este momento te encuentras viviendo en Santiago excelente así es desde que nació mi pequeño eso desde que nació tu pequeño mira y cuántos años llevas en Jus llevo 7 años en Jus 7 años de consultora de consultora desde que conociste Jus hasta ahora pero cómo llegaste a Jus cómo conociste Jus bueno esta historia nunca la había contado porque siempre que me preguntan cómo llegaste a Jus cómo conociste Jus o por qué quisiste ser consultora yo digo para comprar más barato porque me gustaban los productos entonces pero es mucho más que eso porque todo partió una vez bueno yo de partida me crié con mi abuelita porque yo vivía con bueno mis papás y mis papás vivían en la casa de mi abuelita y como ellos trabajaban como la gran mayoría de los chilenos todo el día llegaban tarde en la casa yo prácticamente me crié con nanas y mi abuelita entonces éramos puñi mugre pan y mantequilla éramos muy cercanas nuestra relación o sea que teníamos personalidades muy 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 parecidas entonces éramos como y contarles que yo tenía 22 años y aún dormía con ella en la misma cama así de de cercana y cuando ella falleció ese mismo año de que tenía 22 al tiempo después llegó una señora a la casa a trabajar y removió toda la casa era seca y apareció un frasquito un frasquito como de este tamaño más o menos a ver que aquí tengo un Harmony era como de este tamaño con una etiqueta súper borrosa y yo la destapé y la olí tenía un olor muy particular jamás había sentido ese olor y como yo me crié con mi abuelita crecí con hierbas con la burasacha el mentolatum y todas esas cosas entonces me llamó mucho la atención el olor a hierba que tenía ese aceite y como que se veía un poquito el nombre y lo busqué en Google y quedó en nada sí lo busqué en Google y quedó en nada así que como son las cosas de la vida tiempo o sea más adelante me invitó una compañera de terapia o sea hizo un diplomado en medicina tradicional china y ahí ella me invitó a un no era un encuentro era como aromaterapia así una reunión pero tampoco le decían reunión fue algo que me llamó mucho la atención y dije lo necesito e invité a mi colega soy psicóloga de profesión entonces las dos estábamos súper estresadas y fuimos entonces ahí yo conocí a María Paz Talma que es mi líder ascendente y ella me me hizo el cierre y yo le compré dos productos pero no quise incorporarme y mi colega que no podía decir que no ella se incorporó entonces después yo le compraba todas las semanas así como quiero el óleo quiero el óleo quiero el eucasol el antiestrés no sé qué y ahí me dijo pero ¿qué estás haciendo? me decía incorpórate compra los más baratos no necesitáis estarme comprando a mí qué sé yo y yo me ahí recién me incorporé me incorporé con mi colega y a mi colega la incorporó una consultora de María Paz siendo que María Paz me había hecho el encuentro entonces ahí uno después más adelante va aprendiendo y ahí fue cuando yo me incorporé y estuve cuatro años como consultora consumidora esa que no participa que no responde los mensajes de su líder que solo hace su pedido para no irse de baja oye existen esas o sea que hay como como dijo una vez la corita hay como varios tipos de consultoras y tú eras de esa consumidora oye qué lindo que es lindo saber mira qué buen dato es bueno saber eso que realmente a veces uno regala algo hay un producto que llama la atención y cómo tú llegaste imagínate de una persona de otra y otra y llegaste a María Paz talma que ella obviamente ahora es tu madre directamente en Juz y la conexión la conexión que hice porque les conté mi abuelita fue porque después conocí los precios entonces yo dije mi mamá y mi papá no hubiesen comprado esta cuestión porque ni siquiera la ocupaban mis hermanos menos entonces la única persona que ya no estaba en la casa era mi abuelita entonces lo más probable es que era de ella cómo lo compró no sé no tengo idea en qué momento tampoco no te diste cuenta nunca lo voy a saber es que ella tenía un montón de hierbas ahí guardaditas entonces mira o sea igual de igual manera te hizo una buena conexión con tu abuela porque yo creo que te acuerdas mucho de ella a través de los aromas es increíble que los aromas trabajan muchas emociones y uno después lo va estudiando y lo va experimentando y esa melancolía o a veces uno como que siente que chuta si hubiese conocido antes esto haberla podido ayudar con sus dolores calambres típicos de adulto mayor entonces así que hay que seguir buscando adulto mayor para ayudarle exactamente pero mira es buen dato lo tuyo porque también tú no eres una adulta muy mayor eres muy joven pero igual te causó y te llamó mucho la atención lo natural que eso es bueno recastarlo de que a veces lo hacemos y decimos no los jóvenes que pero los jóvenes también están metidos y ahora más que nunca sabes que manecita voy a compartir ahora un video tuyo que a mí en lo personal me encanta que yo no lo puedo dejar de compartir y ahí obviamente voy a buscarlo acá lo tengo lo busqué de youtube porque no la tenía descargada de verdad que lo busqué de youtube mejor así aumentamos la visualización sí dame un segundo que lo voy a buscar y lo tenía acá ya más que lo tenía acá guardadito en esto esto ya sí porque de verdad que a veces igual tiene 15 me gusta que yo creo que ahora a lo mejor va a tener mucho más va a buscarlo la gente dame acá vamos que se me está perdiendo esto que tenía varios videitos guardados espero que escuches me dicen si escucha por favor no 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 se escucha tienes que compartir abajito en el básico abajito abajito ven al avanzado siempre se me olvida ese detalle vamos ahora ahí está el video cierto y ahora vamos a ver si se escucha voy a trabajar en you hace 5 años todos tenemos un plan entonces los caminos son distintos para todos y bueno la de mi hijo era distinto quedé embarazada y tuve que viajar fui por ese fin de semana me hice la eco y nunca más volví a casa hubo como algo extraño en la ecografía si voy como al minuto que supimos que las cosas no estaban bien siento como si lo puedo como tratar de explicar como fue esa situación sentía como que era una pesadilla y que me tenía que despertar en cualquier momento el día antes de la cesárea un riñón no funcionaba y el otro no sabíamos al momento del parto no sabíamos que iba a pasar nos capacitamos para poder realizar a nuestro hijo todos los días en la casa el día que nos dieron la opción de que se pudiera trasplantar que era como la solución definitiva y que podíamos ser nosotros mismos mi pareja dijo yo soy entonces y se llevó a cabo el trasplante el milagro y ese día fue doble milagro me nombré regional yo creo que la fortaleza que tuve en esos momentos fue el amor y creo que el hecho de tener claridad de lo que de lo que uno quiere te hace como sacar fuerzas de donde no sabías que tenía más que ser más fuerte me interesa como ser más sabio la sabiduría nos permite poder enfrentar de la mejor manera y tener la mejor perspectiva para las cosas porque la perspectiva lo hace todo yo sé que el miedo puede ser un buen compañero también en muchas situaciones que nos protege de ciertas cosas pero en esta situación puntual el miedo tuvo que quedarse afuera celebramos tu fuerza interior tu poder nos enorgullece tú y tu actitud resiliente son también nuestro motor tú eres el corazón que nos lleva a latir fuerte porque cuando tu fuerza se une con otra y con otra juntas crean una gran fuerza invencible un movimiento poderoso que nos inspira a seguir creando productos innovadores que brindan bienestar a ti y a los demás tu fuerza nos inspira ay Maricita yo nunca puedo dejar de llorar de este video te prometo yo siempre pasa lo mismo te amo un segundo voy a dejar de compartir y yo quiero dejarte a ti acá quiero que nos cuentes todo lo que te pasó ese día cómo te llegas cómo fue esa experiencia que viviste con esas mujeres porque ahí estuvieron con varios diferentes países y tú fuiste la única de Chile que Juste eligió para ir a Argentina cuéntanos tú cómo fue ese momento por favor hoy estábamos en pandemia entonces bueno me explicaban cuando recibí ese llamado que elegían cada año un concepto y ese año era la resiliencia entonces les habían como contado un pajarito de lo que yo estaba viviendo para las que no saben mi hijo nació con la condición con un síndrome de Prumbeli y esta es una triada de cosas y una de esas cosas es la insuficiencia renal y mi hijo nació con insuficiencia renal crónica etapa 5 por tanto lo que explicaba el video es que en realidad fue un milagro de ahí lo dializamos luego cuando fue el trasplante de hecho sí fue el trasplante y ahí mi pareja le donó el riñón y cuando me llamaron y esto se juntó con la pandemia esto fue el 2021 y nosotros estuvimos en pandemia hasta el año pasado yo me di cuenta que ya no había tanta pandemia cuando fuimos a Punta Cana el año pasado ahí que fue ahora en esta época se cumple un año y entonces el hecho de viajar yo chiquilla de verdad yo no iba ni siquiera a comprar pan a la esquina ninguno de los dos con mi pareja pedíamos todo a domicilio hacíamos pan pero no salíamos para nada y el hecho de que me llamaran y me dicen tienes que venir a Buenos Aires y yo así como ¿qué? ¿cómo se le ocurre que voy a ir a Buenos Aires? ¿y con quién? estaba sola yo nunca había viajado internacional bueno nunca había viajado en avión sola siempre iba acompañada y menos afuera de Chile entonces ya fue mucho estrés y lo hice pues es como una oportunidad única en la vida así que obviamente fui conocí a Annette Misrael ¿que arrepié con ella? no no he arrepiado he visitado a cenar fue muy rico y bueno conocí a a Vilma de de Córdoba no de sí de Córdoba que es directora ejecutiva conocí también a la Bea de Colombia y también a la Luz que es de Uruguay y ellas cuatro porque se dividió hay un video un poco más largo que aparece en todas las historias de mujeres y ahí nos estaban esperando con con un equipo de producción maravilloso yo los ojos los tenía rojos porque tengo esa cosa de foto no sé qué con los pero fue maravilloso nos maquillaron nos peinaron nos vistieron nos trataron como reina y estuvimos en una entrevista de dos horas ese video fue con una psicóloga y una chica que hace que hacía la entrevista que me imagino que era periodista así que es completamente real de hecho yo estuve a punto de llorar yo decía no puedo llorar aquí fue muy rica la experiencia y bueno y también en el abrazo siempre me da risa porque yo estaba tan espantada con el COVID que cuando nos dijeron así como que fluya el abrazo fue como por favor como me doy un abrazo sin estar cerca de ella siendo que estábamos con PCR y todo pero pero en realidad fue maravilloso conocer que no somos las únicas que enfrentamos cosas difíciles y que estamos en esta compañía eso es que eso es es que tuviste una experiencia con muchas mujeres igual que tú con condiciones difíciles igual que tú pero mira como tú lo viviste y como tú lo sentiste de verdad que fue algo gratificante si tú pudieras describir o decenas a nosotras qué es Just para ti cómo lo podría describir en una palabra o en una frase como tú quieras en una palabra Just para mí es libertad libertad porque libertad primero financiera que fue por lo que me motivé a compartirlo con más personas y empezar a tener un negocio sólido porque si bien la venta deja una comisión pero la comisión así como para que sea el único ingreso o el ingreso principal es la incorporación y libertad de tiempo o sea de poder esa misma experiencia que tuve yo con mis papás que los veía en la noche yo no quería eso para mi hijo y menos en su condición entonces me da la libertad de tiempo y también de mis tiempos de poder yo planificarme y yo ver cuándo puedo cuándo quiero cuándo y así obviamente con disciplina pero eso es otro tema que es lindo eso es lindo porque yo creo que conocemos muchas mamitas que le cuesta dejar a sus hijos le cuesta o de hecho tienen que dejar a sus hijos fuera y porque tienen que hacer un trabajo sin embargo ahora con esto con en JUS nosotros tenemos gran oportunidad de verdad bueno yo soy mamá de hijos grandes que igual de igual manera te necesitan no solamente los niños pequeños sino que los grandes y uno tiene la oportunidad que lo puede estar con ellos juntos siempre aquí ahora pero sabes que algo que a mí me encanta de ti y yo quiero que por favor lo comparta con nosotros que son las redes sociales yo te veo que manejas muy bien las redes sociales crees tú que es importante para tu negocio las redes sociales es cómo lo incorporas tú o cómo o cómo podrías tú hacer que nosotros cambiemos ese switch que podemos usarlo en nuestras redes sociales viralizarnos nosotros cómo cómo nos ayudarías tú en eso bueno partiendo con que eh estuve cuatro años como consultora consumidora y cuando decidí hacer este negocio o sea es como si me hubiese incorporado el 2020 entonces ahí yo comencé recién teniendo mi primera incorporación en 2020 en marzo tenía tres incorporaciones activas entonces eh y eso fue virtual fue por las redes sociales eh y y con la naturalidad y autenticidad cuando uno se crea una red social eh de negocio y la gente solo ve eh imágenes como procesadas no tiene la llegada que es cuando te ven a ti compartiendo tu propio testimonio personal eso es súper importante eh y de esa manera a mí me ayudó yo me manejo más en Instagram que en Facebook la verdad es que Facebook me lo creé para poder jugar esa cantidad de juegos que se hacían al principio o la encuesta pensionario así como nunca nunca entré porque es súper complejo eh Instagram me encuentro que es mucho más fácil entonces la invitación es que red social te acomoda porque en el fondo es eso y lo que te acomode potenciar aumentar como la el conocimiento el estudio y dedicarle dedicarle tiempo porque igual uno a veces no no lo hace y ahora que tenemos el sitio e-commerce el 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 sitio web de Youth eh hay que sacarle partido porque estamos ahora bueno siempre hemos estado en todo Chile pero ahora es súper importante para la gente para la gente que pueda tener acceso y además que se pueda cumplir la garantía antiguamente se enviaban los productos por Chile Express Blue Express Starquen que se yo y y ahí si se echaba a perder el producto en el camino o sea el consultor pagaba entonces ahora por sitio web nos aseguramos de que el producto llegue en buen estado y si no es la compañía la que responde entonces tenemos que potenciarlo y potenciamos el sitio web a través de las redes sociales o también ¿qué haces tú para tú viralizarlo en las redes sociales? ¿cómo lo cómo posteas o cómo ocupas tú tu página? porque yo te he visto que has ganado premios porque tiene muchas ventas a través de la tienda explícan un poco porque la gente hay gente muy nueva que no entiende cómo usarlo cómo viralizar esto mira desde muy básico cuando salieron los e-commerce mi mamá nos dijo cuando les habiliten el sitio web aquí está la Tati es nuevita así que Tati toma nota eso mismo toma nota todas por favor todas cuando habilitaron el sitio web era como una fiesta era una fiesta porque era algo totalmente nuevo y nos dijo envíensela todos sus contactos que ustedes tienen y que quieren es como la invitación a un encuentro de bienestar así como invita a todos los que te quieren una cosa así para que entren y se guarden como clientes solo eso porque además les cuento que la compañía al menos una vez al periodo envía las ofertas por correo entonces les van a llegar esa oferta a todas las personas que estén como clientes que hayan entrado por tu sitio web entonces es un plus y partí así como ya porfa así como por paleteada así como por paleteada inscríbete para saber qué se siente que te llegue ese correo y partió mi familia comprando como yo estaba en Santiago y ellos allá nosotros seguíamos encerrados entonces eso me ayudó mucho a movilizar el sitio lo otro es cuando uno sube una historia por ejemplo aunque sea tengo mi Harmony en el escritorio o en mi difusor le saco una foto y pongo mi link siempre en las historias y al momento de tú hacer tu sitio web siempre en facilito o sea ayer hablábamos con la Tati que era como Tati si está Tati configura tu sitio como Tati para que la gente se acuerde de tu sitio porque si no si le ponemos euda y monía versus catarsis no sé quién se va a acordar a nadie como de los facilitos libre las oportunidades cuando hagan la consultoría cuando la gente te siga las opciones que tienen de pago por ejemplo si necesitan un tratamiento y no pueden pagar el tratamiento completo pero lo necesitan está la opción de crédito entonces y eso solo por sitio web y ahí también hay que ser un poquito más dura nosotras como consultoras de no nosotros que nos paguen en cuotas sino que ver la posibilidad de o sea todo derivarlo al sitio web ahora vemos que no tienen crédito o sea que no usan tarjeta de crédito como yo entonces ahí ya podríamos flexibilizar pero los demás pueden entrar por el sitio y los otros son publicidades que he ido jugando que he ido probando y que algunas dan resultados otras no una más compleja otras no y eso es lo que lo que ayuda como facilita en el fondo facilita el negocio porque nos podemos ocupar de otras cosas pero es bueno bueno todo espero que hayan tomado nota todo lo que está diciendo Ané porque de verdad que es muy bueno lo que tú dijiste hacer una fiesta lanzamiento empezar a meter bulla de la tienda y que todos todos lo sepan así que ponga su Instagram mira que dice que ponga su Instagram quiere seguirte así que escribe tu Instagram porque todos te van a seguir porque eso es lo que yo quería que te conocieran porque de verdad yo te sigo yo te comentaba que yo te sigo yo te veo yo aprendo de ti porque uno uno rescata las cosas buenas en el caso mío yo siempre he dicho yo soy bien honesta en Instagram he aprendido ahora último yo manejaba más Facebook que Instagram pero ahora he aprendido más Instagram y me encanta bueno tengo TikTok tengo todas las redes sociales igual pero el canal de YouTube y todas las cosas he ido aprendiendo pero aprendiendo como viendo a los demás como nacen pues si hay que ser un poco mono en esta cosa hay que copiar lo bueno que tienes una tremenda apertura a poder aprender cosas nuevas mi admiración para ti la clave del éxito y ya hay que siempre aprender de hecho estudiar y buscar métodos si no me resultó esto buscar esta otra entonces ahora aquí nos está dando unas buenas pautas que hay que considerarla que eso nosotros tenemos que ir aprendiendo y tú sientes que Dios te apoya en todo lo que tú haces en ese sentido de usar las redes sociales usar tú como lo estás indicando o sientes que no estás haciendo las cosas como corresponde me gustaría porque a veces uno se siente como que la estaré haciendo bien la estaré haciendo mal ¿cómo te sientes tú con el apoyo en cuanto a la compañía? es que yo creo que bueno lo he mencionado en otras oportunidades en otras entrevistas de la misma compañía que todos tenemos como una mochila de diferente peso como cada uno tiene su historia y creo que el ser auténtica el compartir eso obviamente va en cada personalidad esto no es obligación cada uno ve lo que quiere compartir y lo que no personalmente a mí no me complica poder compartirlo porque al haber compartido mi situación con mi hijo me abrió las puertas a poder ayudar a otras mamitas que estaban en la misma situación con sus hijos quizás no el mismo diagnóstico pero sí con complicaciones también entonces me encanta eso eso es lo que nutre el corazón como poder ayudar a alguien que realmente lo necesita o sea sigo publicando mi vida o sea sin ventana dientes obvio sí y eso eso yo encuentro que que ha sido como me ha ayudado mucho en el negocio a hacer lo más transparente posible de cómo son nuestros día a día o sea poco más me falta así como subir el antes y el después de cómo la crema de titre y la ayuda en la huetita en la gastrostomía que tiene mi hijo entonces es como sacarle partido y ustedes ver qué es lo que pueden compartir que sea algo que pueda ayudar a otra persona que la sigan exactamente bueno para qué te voy a preguntar por los límites y la adversidad que has tenido si imagínate es que ¿sabes qué? ¿sabes qué Moni? no no la gran mayoría cree que como las dificultades que he tenido en este negocio podrían haber sido lo que vivimos con la diálisis trasplante los controles y muchas hospitalizaciones más porque aparte que antes tenía epilepsia no se ha tenido como crisis en eso febriles entonces pero eso nunca fue una debilidad o como un obstáculo al contrario fue un motor pero si el año pasado viví algo que que nunca había vivido yo siempre pensé que yo tenía el control de todo lo que sucedía en mi vida o de la perspectiva que yo podía tener pero el año pasado el cuerpo me pasó factura empecé a somatizar todo aquello que en esos todos esos años lo tenía como roca para poder estar con mi peque y mi pareja y el año pasado después de Punta Cana fue o sea fuimos al seminario fuimos al viaje de Yus ahí en el Caribe relajadita llegué acá y me dio un golpe así un cachetazo porque claro ya no había mascarilla ya nada y empecé con crisis de ansiedad y eso hizo que mi negocio se fuera a pique entonces porque yo con ansiedad o emocionalmente inestable no podía ser auténtica no me permitía aunque también habían ocasiones que tenía la energía suficiente para poder compartir lo mal que estaba a través de un reel y como me apoyaba con los productos pero no había disciplina no había constancia no había conexión con las demás con el equipo entonces bueno una de las cosas que ocurrieron que son las repercusiones que pueden suceder es que me perdí el viaje a Riviera Maya al principio me dolió me dolió mucho pero la compañía es súper justa en esto o sea o van juntas o no vas entonces aquí es un trabajo en equipo y yo obviamente como estaba tan conectada y desconectada a la vez conmigo con lo que me pasaba ¿cómo iba a conectar con alguien más para que esto sucediera? entonces ya me perdoné de eso y tomé la decisión difícil para mí siendo psicóloga de pedir a Gendarora con una colega ver psiquiatra iniciar un tratamiento psicofármaco porque además soy terapeuta floral entonces como soy terapeuta floral soy just lover soy psicóloga yo me la puedo o sea ¿cómo voy a empezar un tratamiento psicofármaco si ni siquiera paracetamol tomaba? entonces tuve que hacerlo tuve que recurrir a eso y ahora estoy en tratamiento y he estado pero fantástico obvio que sigo con la aromaterapia porque es un complemento a veces las cosas son tan 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 intensas y que uno arrastra incluso desde la infancia que no se pueden solucionar de la noche a la mañana sin un profesional del área de la salud mental así que eso fue algo que me como una no sé si debilidad pero si algo que como que entorpeció mi mi negocio pero todo eso como tú dices es proceso bueno yo igual no fui a Punta Cana o sea yo también me viví eso pero te digo es un proceso que uno tiene que vivirlo y que bueno que tú te diste cuenta y pediste ayuda porque a veces hay que reconocer cuando uno necesita ayuda y eso que tú lo hiciste pediste ayuda y más ahora complementarlo con todo esto lo que tú sabes que la aromaterapia complementarlo ahora te vamos a ir así a directora ahora sí a directora ahora sí porque ahora estás en un nivel de que es regional pero obviamente te vas a ir a directora porque ya estás creciendo y con una solidez mucho más grande y más empoderada que a lo mejor lo que hiciste en tiempo de pandemia yo ahora te veo que salir yo me acuerdo que tú hacías todo como tú decías en la casa pero ahora yo te veo hacer encuentro de bienestar salir a hacer pausa y eso es bueno me encanta verte así me encanta y yo sé que vamos por más por mucho 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 más entonces como para ir finalizando ¿cómo es ahora de ahora ahora cuál es tu meta ahora en JOS ahora así como estás cuando estaba ahí en la cima en la pandemia dije no de aquí al ocho como en cuanto al plan de negocio pero después nosotros nos fuimos a pique como región a pique así casi de cero nunca he peligrado la o sea nunca me he caído como líder pero sí siempre jamás he tenido ni siquiera el miedo de no calificar eudaimonía súper sólido es un equipo maravilloso así aguanta a las chiquillas que están aquí gracias por acompañarme pero sí el irse a pique el estrellarse igual duele duele pero también no tiene que ver con uno pero sí o sea no directamente con uno pero sí es súper importante como poder ir observando y no ser tan ambiciosa de repente que no tiene que ver con no no querer como ir a lo máximo sino que el poder ir observando cómo nos encontramos hoy día entonces yo ya no tengo no digo que no quiera ser directora ejecutiva por supuesto que me encantaría pero no es mi meta mi meta es diaria mi meta es es casi como carpe diem como vamos sí con planificación chiquilla yo este año de hecho se las compartí algunas del equipo me planifico periodo a periodo y me encantan las listas me encanta el check de hecho tengo una agenda que dice lista de metas y todos los días anoto qué es lo que tengo que hacer si hasta lo más mínimo entonces esa es una satisfacción inmediata si ustedes o conocen a alguien que esté atravesando una inestabilidad emocional o que tenga ansiedad porque las personas que tenemos ansiedad somos súper estructuradas y queremos controlarlo todo pero no siempre se puede entonces no tienes todos los checks pero te das cuenta que sí tienes muchos entonces uno aprende a valorar las cosas que vas haciendo cada día y esa planificación me ha ayudado mucho a avanzar avanzar sin límite este año y a tener un equipo de trabajo un equipo de personas que quieren superarse a sí mismos así que la meta es es seguir o sea en realidad lo único que quiero es como mantenerme conectada con mi estructura y también disfrutar el caos pero no un caos de rutina así que eso no es tan concreta la meta solo solo que miro si algún día al directora ejecutiva pero en estos momentos lo que necesito es como satisfacción inmediata y objetivos a mediano plazo porque necesito esa gratificación para decir algún día va a llegar pero mientras tanto voy pavimentando el camino eso y te digo con una solidez que va mucho va imagínate que te lo dice alguien que lleva muchos años en la compañía y que se haya reinventado mil veces y de verdad que eso lo que tú haces de hecho ahora último muchas de las que asistieron lamentablemente Cecilia no puedo estar a las 3 de la tarde con Lorena las que estuvimos con Lorena en Iquique tuvieron esa como esa lista una planificación diaria el que tengo que hacer los conceptos pendientes porque de igual manera siento que es muy importante el día a día lo que yo quiero hacer en el día lo que voy a resultar y de ahí ver ya qué hice qué me quedó los pendientes y después empezar a hacer los pendientes los pendientes a veces se acumulan pero no importa hay que hacerlo igual hay que hacerlo pero están pero están ahí concretos si no los anotamos no sabemos qué no hicimos exactamente que quedó pendiente bueno y cuántos años lleva en la compañía yo llevo 23 años en la compañía 23 años yo tenía esa edad cuando imagínate no yo tenía 30 años cuando conocí tú edad que tienes ahora yo la conocí obviamente cuando conocí a Juz y yo feliz de verdad por eso digo que he visto tantas cosas pero siempre me reencanto de ustedes de la gente nueva que está creciendo de la gente nueva porque están entrando en un momento maravilloso en Juz un momento que nosotros cuando entramos hace muchos años atrás nos decían no a esto no a esta otra no a aquí ay yo era de las redes sociales y no podía hacer las redes sociales y ahora se pueden usar las redes sociales así que imagínense todo lo que podemos hacer si chiquiera casi un insulto o sea las redes sociales si no se podía hacer nada en las redes sociales pero ahora hay que hacerlo todo me gustaría manecita que tú le podías decir un comentario a lo presente o alguna sugerencia o algo que tú quieras decirle como un pequeño o no sé si llamarlo consejo o sugerencia a los que están acá presentes y los que después te van a ver aquí cuando escuchen en el canal de YouTube yo creo que es súper importante conocerse a sí mismos que ustedes puedan puedan ver cuál es como un tipo foda así cuáles son tus fortalezas tus debilidades porque las debilidades también suman de hecho dentro de como las frases de vida que que tengo es como apunta a la luna y si fallas podrías dar una estrella y eso tiene que ver con que el ah y también hay otra frase que es de mi mamá que tiene de mi mamá Yus que es solo hazlo nada demora tanto en comenzar como aquello que no intentas y tiene que ver con eso la primera frase que les dije porque el hecho de apuntar a la luna ya es una acción después va a disparar y eso es otra acción y si no le das a la luna le vas a dar una estrella o sea las probabilidades de tener éxito son tremendamente altas pero no tenemos la posibilidad de de nada si no lo intentamos entonces la debilidad y la fortaleza nos van a ayudar si estamos en movimiento siempre en movimiento aunque estemos en el suelo estar en el suelo también nos ayuda a poder llegar a otras personas y y nuestro nuestro trabajo en Yus tiene que ver con eso con conectar con otras personas de llegar a ellos no sirve de nada brillar solos necesitamos brillar en equipo entonces cuando uno brilla solo es porque no está conectado con el equipo entonces por eso es importante a medida que ustedes vayan incorporando vayan compartiendo el negocio porque hay que compartir la oportunidad de negocio lo que ustedes están viviendo y con eso también apoyarse a poder salir adelante pero viendo cuáles son tus fortalezas tus debilidades y cómo poder potenciarlo qué hermoso de verdad qué maravilloso 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 de verdad que te doy infinitas gracias Manicita por tu tiempo yo sé que para ti de hecho esta semana tuviste media delicadita de salud te preguntaba si ibas a poder estar pero como vamos a ser en la casa no importa que abajo estamos con un billama no importa pero estamos que eso es lo rico de estar en la casa bueno no a mí me tocó salir hoy día porque mañana nos vamos de viaje así que tenía que dejar unas cosas listas sí nos vamos a México de verdad que pensé que iba a viajar contigo te voy a ser bien honesta después te vi que no estabas en la lista pero de hecho eso es súper triste porque no me vengan nada me dicen así como te voy a extrañar o a qué hora te vas y qué sé yo y yo como no voy no voy pero bueno para Buenos Aires vamos a tener que ir todas las que estamos acá todas tenemos que ir a Buenos Aires aunque ya hemos ido otras veces pero nunca dejamos de encantarnos y re encantarnos con la planta porque allá hay que visitar la planta así que de verdad que infinitas gracias yo sabía que esto me iba a enriquecer en las personas soy bien en decirlo pero yo sabía que esto me iba a llenar porque me iba a hacer como más y yo sé que estas personas que están acá en la sala y todos los que después te escuchan y los que te están escuchando a través de Facebook que también te están escuchando te están viendo yo sé que van a sacar ya que como que en realidad a veces nosotros nos deprimimos de nada nos bajoneamos de nada o sea y podemos planificar el día a día con todos los pros y contras que tenemos y hay que escribirlo todo tengo que llevar al colegio tengo que llevar al doctor que tengo control que tengo la vacuna todo hay que colocarlo no podemos saltarnos nada y eso es lo que tú tienes y dentro de eso tienes y dentro de eso te planificas con y eso es lindo maravilloso sé que vas a llegar al nivel 8 eso lo veo fecha no pongamos pero sé que vas a llegar al nivel de 8 y vas a llegar con la solidez que estás trabajando con todo este equipo maravilloso que tienes debajo bueno yo tengo la oportunidad de tener conmigo a Cecilia con ahí en Iquique así que cuando se nombre líder la vamos a celebrar con ella ya en Iquique me tienes que avisar para que la celebremos y sí se viene a la Cicia hay que motivarla para que vaya más a Buenos Aires porque le falta un pelito no yo creo que sí sí vamos vamos a hacerlo y y sé que lo va a lograr sé que lo va a lograr porque imagínate tiene una tremenda madre si no eres madre abuela pero es una parte que realmente y más con la María Paz tal más que después vamos a tener oportunidad también de conocerla pero quería conocerte y gracias así que vamos a ver si nos sacamos la foto y poner la música déjame ver si nos vemos si alguien está con cámara ay Jessica López te veo ahora estoy viendo a todas pero déjeme ver eliminarnos para que nos veamos todas si nos podemos sacar una fotito ya gracias vamos a ver si nos sacamos una fotito ¿les parece? qué linda chiquilla si alguien quiere decir algo pero después la foto ya primero la foto y después enseñando ya voy a poner ya uno pónganse dedito sonrisa me encantan uno dos tres qué linda qué chévere yo no he leído nada no sé si han dicho algo qué hermosa me dice Tatiana de ahí puso sus redes sociales de Instagram mané punto vergara z punto consultorayos ya ese es tuyo para que la sigan en Instagram de igual manera yo he aprendido mucho de Instagram gracias a ustedes así que y y lo obviamente por acá también tenía pero voy a ver si lo puedo compartir entonces aquí yo tengo que poner acá déjame ver si puedo escuchar una canción que también tú me dijiste que era importante para ti y de verdad que yo la he escuchado y yo también encuentro que es algo que que nosotros tenemos que colocar el esfuerzo si se premia de lo bueno no dan tanto el camino hay que sudarlo lo que compa el camino hay que sudarlo nada es fácil chiquilla nada es fácil así que vamos a formar siempre eso agradecer siempre lo que se tiene con todo para adelante chiquilla con todo y nadie nadie las detenga en todo lo que ustedes quieran lograr así que quería terminar con esta cancioncita y solo agradecer de verdad voy a parar a ver